Eh wey, voy al Oxxo, ¿ocupas algo? No, no, no wey, gracias wey Ah bueno wey, no me tardo wey, espérame Muere el Oxxo Por fin llegó la lluvia a Nuevo León Después de tanto tiempo de estar esperando Que yo oíra Tlaloc Diosito Quien que esté ahí arriba Se apiadó de nosotros Gracias, porque así los de San Luis Se van a dejar de burlar de nosotros Gracias Ahora sí ya tenemos aquí agua Ya se nos dio la presa Ahora sí los de San Luis Y los que vienen a otro estado Ya van a poder vender sus aguas de la Michoacana Ya tienen con qué Y ¿saben lo que más me emocionó? Y regresa a la lluvia Extrañaba un chingo que mi mamá me gritara ¡Mete la ropa cabrón! ¡Va a llover! Eso es lo que más extrañaba de la lluvia Pero gracias a Dios se acabó la sequía Porque esta pinche sequía parecía chabelo No dio un chingo wey, o sea No se acababa la sequía Hicimos de todos los regiomontanos Con tal de que lloviera Anduvimos buscando cuchillos en forma de cruz en el piso A ver si una vieja vieja Un moncajete en el techo Andamos, andamos buscando Danzamos, hicimos rosarios O sea, estuvimos a punto de sacrificar a Samuel García No es Samuel Es Samuel Bombitas García Porque se vuelve a bombardear Y no nomás a Samuel O sea, estuvimos a punto de sacrificar a Samuel A Muñequita Elizabeth A María Julia Lafuente Al arquitecto Benavides Es más, estuvimos así Así De sacrificar a Chabana ¡Chingues! Pero ¿qué? Gracias a Dios Llovió Porque si no Nos veamos quedados sin Chabana ¿Qué hacemos el lunes en la noche? ¿Quién nos divierte? ¿Saben lo que nos olvidó? No Que pusimos a todos los doctores Afuera de las similares Hacer esto al mismo tiempo Eso Eso dijo Tlaloc No, si andan bien desesperados Déjame les mando la lluvia Porque si no Estos güeyes Si me mandan a Chabana Pero si estábamos desesperados De verdad Y más Con Samuel García Que estaba chingue Que Samuel Bombitas García Estaba bombardé Y bombardé Las nubes Para que lloviera Nomás que Samuel Está bien pendejo O sea Bombardeaba aquí Y llovía en Tamaulipas O sea Está bien güey Ya le decíamos nosotros Eh mijo Ve a bombardear allá Coahuila Para que llueva Para acá güey O sea Pero este güey está tan pendejo Que si bombardea en Coahuila Llueve en el Golfo O sea Yo creo que los de Nuevo León Rezamos con tanta fe Pero con tanto fe Que Diosito dijo Ahí les va agua Para que no estén chingando Porque ahora Tenemos agua Hasta de mar Tenemos agua En la sala En la cocina En el comedor En los cuartos Menos donde la ocupamos En la tubería O sea Menos ahí no tenemos Mi casa Parece que se convirtió En un antro En un antro mi hermano Porque estaba llena de cubetas La casa Llena de cubetas Pues toda el agua Se me metía por el techo Deja tú Mi colonia Se convirtió En el mismo Amazonas En el mismo Estaba todo inundado Estaba lleno De cacaimanes De mojodrí los dientes De elote Yo creo que Diosito Pues nos mandó agua Para que no estén chingando Pero es que El problema Es que los de Nuevo León No sabemos rezar No pedimos completo No especificamos Donde ocupamos el agua Porque tenemos una bronca Los regiomotanos No sabemos cuidar el agua Menos contenerla Menos almacenarla O sea Cuando llovió Hay que especificarle Diosito Donde la ocupamos Porque él nos mandó agua El pez que ahorita tenemos Fidel Velázquez Lleno de agua Las avenidas principales Gonzalitos Universidad Y la presa Vacía O sea Donde la ocupamos Estaba vacía O sea Porque estamos pendejos Yo creo que Diosito Si se lució con mandarnos agua Lo que no nos mandó En diez meses Nos lo mandó En tres días En tres días Pero Diosito Por favor Cuando vuelvas a hacer Que llueva Mándanos en abonos El agua Haz de cuenta Como FAMSA En abonos chiquititos Para que se nos llene La presa Porque nos la manda De chingazos Nos apendejamos Los regiomontanos No sabemos Qué hacer cuando llueve O sea A la chingada Me fui y me cogí Una prima De lo apendejado Que andaba O sea De verdad No sabemos Llueve Y con doce horas Nos ahogamos Con doce horas Duramos menos Que el Titanic La gente de Monterrey Anda contenta Anda emocionada Porque por fin Llovió Mi hermano Mira mi Samuel Alias Bombitas García Anda contento Mi Mariana Y anda Hasta descalzo Sacó las aletas Que tiene como pies Eso Anda bien emocionada Incluso Lo de la Michoacana Porque ya van a poder Tener agua Para vender sus aguas De la Michoacana Y más Los que teníamos semanas Sin bañarnos En Monterrey Ya teníamos semanas Ya olíamos A chicharrón De la rama Nos emocionaron Un chingo el agua Mira Cada charco Que veíamos Era una alberca Para nosotros Es más Ya no vamos Al Oxxo Nadando Vamos nadando No vamos en carro Vamos nadando Al Oxxo Porque neta Aquí en Monterrey Si nos tomamos Las cosas Bien cabrón Aquí en Monterrey Cuando llueve Lleve Aquí cuando hace frío Hace frío Para congelarnos Hace calor Para asarnos Y hace agua Para ahogarnos Pero creo Creo yo Que los de Monterrey Estamos viviendo Un momento mágico De reencuentro Con el agua Porque dicen Que cuando llueve Es porque el cielo Llora Yo creo que aquí Nos vomitó En Monterrey Porque nos hizo Un desmadre El agua Mi hermana Yo creo que Con la situación Actual De las inundaciones En Monterrey Estoy casi seguro Que podemos Cambiarle el nombre De Monterrey Atlántida O sea porque La mitad está inundada Y la otra está destruida Pero este tiempo Que estuvimos en agua Nos hizo Respetar Nos hizo reflexionar Cambiar de mentalidad Los regiomontanos Porque ahora Somos más conscientes Vamos a cuidar El agua Vamos a cuidar Nuestros recursos Vamos a cuidar El planeta Y sobre todo Vamos a respetar Nuestras primas Porque luego Nos vuelven a Maldecir otro año Sin andar Ahí con nuestras primas No, 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 no Ya nomás Vamos sobre Nuestras sobrinas Y ahora sí Piches foráneos Los que andan De mamones Los de San Luis Los de Todos que nos Vieron negando el agua Ni vengan culeros Ni vengan Vamos a poner un filtro Para que no pasen Cabrones A ver ¿Cuánta agua puso tu estado? Sí Puedes pasar Si no A chingar su madre Regresese Ya no cabemos En la alameda Estoy agradecido Por las lluvias Dios mío Gracias Por estas lluvias Con los que estoy Enojado Es con la gente De Nuevo León Porque mira Si estamos Chinguidale Y jode Y que queremos Y que llueve Y que llueve Y que llueva Tanto tiempo De sequía ¿A poco no pudimos Limpiar las pinches Alcantarillas? O sea Tanto tiempo Varios meses Y no pudimos Organizarnos Para limpiar Las alcantarillas Un día uno El otro Samuel Bombardeamos Y las alcantarillas Cabrón O sea Ahí es donde Ocupábamos Gracias a Dios Ni Donatello Ni las tortugas Niñas Ni el payaso Y viven en Nuevo León Si no Ya no los tuviéramos Con esta lluvia Ya te imaginas Al payaso Y en su casa En su alcantarilla Toda madre Y que empieza a llover 12 horas Lloviendo Para que al día siguiente Marijuina se levante En la mañana Y diga Ya has comido compañero En otras noticias Aparece Cuerpo del payaso Y En su domicilio Al parecer Se atragantó Con un pañal Y en otras noticias En la que Acaba de fallecer Hace unos minutos Donatello También lo encontró En su alcantarilla De Gonzalitos Tenía dos popones Insartados En las narices O sea La familia De Donatello Splinter Rafael Miguel Ángel Culpa a las autoridades Especialmente A Samuel García Por no limpiar Las alcantarillas Ahí les dejo Otro monólogo Banda Espero les estén gustando Mucho estos monólogos Que hacemos para usted Si le gusta Comparta Deje su like Escríbanos En la caja de comentarios De que otro monólogo Quiere que hablemos Y nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaña ¡Ahhh! 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 Gracias.